¡Eh! ¡Eh! ¡Vacaciones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vacaciones! Días de fiestas repletos de diversión, muy pronto van a llegar. Días de playa, de arena y de mucho sol, o de montaña quizás. Hay muchos sitios hermosos aquí, para sentirse feliz. Voy a llenar mis maletas con ilusión, siento una gran emoción. Si me voy para la playa, llevaré un buen bronceador, en la arena me pondré a tomar el sol. Nadaremos, jugaremos, nos pondremos a bucear. ¡Más! 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 No hay lugar para aburrirse, todo puede pasar. Al llegar las vacaciones, verás. En la montaña, en el campo o en la ciudad, la diversión seguirá. ¡Vacaciones! 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 No hay lugar para aburrirse, todo puede pasar. Al llegar las vacaciones, verás. En la montaña, en el campo o en la ciudad, la diversión seguirá. La montaña es excelente para ir a descansar, ni muy cerca de las nubes puedo estar. En el campo hay alegría, oigo pájaros cantar. ¡Más! 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 Cuando dicen vacaciones, yo me pongo a soñar, sé que ya van a secar. Días de pieza, repletos de diversión, para sentirse.